¡Suscríbete al canal! Entonces Andy tiene varias preguntas de qué prefiero yo y tengo que responderlas y tengo miedo de lo que me vaya a preguntar amigos porque seguramente me va a decir ¿Qué prefieres? ¿Comer durante todo un día o el pandy? Pues obviamente comer durante todo un día porque pues no es cierto Andy. ¡No, no es cierto Andy! ¡Andy no es cierto! Así que básicamente amigos vamos a ver qué me pregunta. A ver Andy, suéltalas, suéltalas, suéltalas. Tengo miedo, tengo miedo. ¿Qué prefieres? ¿No lavarte la cola o los dientes? ¿Empezamos fuerte? Este, ¿Qué prefiero? ¿No lavarme la cola o los dientes? ¿Por qué lo estoy pensando? ¡No! A ver. Es obvio que los dientes. Pues sí, ¿no? Espera, ¿cómo? ¿Qué prefieres? ¿No comer nunca o vivir en Japón? No comer nunca o vivir en Japón. Para siempre. O sea, no, pues para siempre. ¿Me voy a morir en Japón? Si no, ¿cómo? O sea, me voy a vivir en Japón, pero pues me voy a morir. ¿En cuánto tiempo por no comer? Haz de cuenta que no necesitas comer. ¿Sí necesito comer? O sea, ¿tú crees que estos cachetes, esta papada, estas locas? Ya, ya tenemos. Yo creo que comer amigos. Perdónenme, pero creo que comer. ¿Qué prefieres? ¿Yuri o Yaoi? Ah, Yuri. La maldita prima. No, no, no. ¿Qué prefieres? ¿Openings o endings? Uy, qué buena pregunta. No sé, porque mira, depende del estado de ánimo. Si estoy feliz y quiero aventarme de la azotea, gritar, reír, correr, pues se me antoja escuchar un opening. Pero si estoy sad y quiero estar en mi habitación o estoy muy triste, un ending. Es que la mayoría de endings, amigos, son como muy sad, ¿no? Como muy melancólicos. No todos, no todos, pero me gustan más los endings. Sí, definitivamente, me gustan más. Como que el sentimiento. ¿Qué prefieres? ¿Sentarte en el pastel o comerte el pastel? A ver, era, si me como el pastel, me... Ok, pero si me siento en el pastel... No, esperen, ni siquiera lo mismo. A ver, si me siento en el pastel, me como... Si me siento en el... Me como el pastel... No sé. ¿Me puedo sentar en los dos? ¿Qué? ¿O comerte los dos? ¿O comerte los dos? ¿Qué? Si no entendieron, les falta ver muchos memes, amigos. Yo sé que sí lo entendieron. ¿Qué prefieres? ¿Anime Yuri o Inuyasha? ¡Oh! No, está muy difícil. No, o sea, estuvo más fácil la del pastel. No, a ver, este... Animes Yuri, yo creo. Sí, 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 sí. Espera, en los animes Yuri incluyen los mangas, manguas, webcomics y todo eso. Sí, ¿no? Sí. Ah, bueno, sí, 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 sí. Continúa. ¿Qué? Nada, me dio risa. O sea, ¿qué? ¿Me ríes con 20 segundos de retraso? Me río de la nada ya, ¿ok? ¿Ramen o tacos? No, pues soy de México. Ramen. Ramen. Ramen de tacos. Ramen de tacos. ¿O tacos de ramen? No, no, pues tacos. Sí, sí. No, es que los tacos, amigos. Yo como un montón de tacos. ¿Qué prefieres? ¿Comer ramen o ver anime? O sea, si te dieron a elegir así como de Mira, Pato, este anime está buenísimo. O Mira, Pato, este ramen está buenísimo. ¿Comer anime? No. ¿Comer ramen? Ya empezamos más. ¿Cómo es que sigo existiendo? A ver, ¿comer ramen o ver anime? Yo creo que ver anime porque pues ramen, pues, pues, pues no sé, hay más comidas japonesas o más comidas. Sí, puedo ver anime con otro platillo. Puedo ver anime con botana, no sé. ¿Puedes comer ramen con otro anime? No, a menos que me hayan dicho, no, pues, tal anime en específico. Ah, pues sí, elijo el ramen. Pero me dijo el anime en general. ¿Qué prefieres? ¿Andy en tu cama o Andy en tu cama? ¿Qué? Andy en mi corazón. ¿Y en tu cama? Haciéndome piojitos. ¿Qué te pusiste roja? No, yo estaba roja. ¿Qué prefieres? ¿Comer mocos o uñas de los pies? ¿O las dos juntas? ¡Qué asco! Espera, no estén viendo este video comiendo, amigos. Me quedo con las uñas de los pies. ¡Qué asco! Es que los mocos, ¿no? Espera, ¿de quién son las uñas de los pies? ¿Mías o de alguien más? ¿Son tuyas? ¡Ay, qué asco! ¿Y si las uñas de los pies tienen mocos? A ver, siguiente pregunta. Esto se puso ya muy turbio, amigos. ¿Sirvia Pinar o cartelita Salinas? ¿Qué? ¿Qué prefieres? ¿Ser invisible o pasar solo un día con la persona que más amas? Ser invisible. Obvio. Oye, es que no manches. ¿Qué prefieres vivir un día en un anime gore o vivir un día en un anime hentai? Interesante. Es que amigos en el gore me van a matar, ¿no? Mejor en el hentai. Yo creo, amigos, que en el anime gore, ¿no? Yo sí me gusta ver sangre y cosas así. ¿Qué prefieres? ¿Besar a Andy en los labios o besar a Andy en el trasero? Obvio mi trasero porque está peludo. ¿Qué? No quiero saber. ¡No, no es cierto! ¡No, no es cierto! ¡No, no es cierto! ¡No, no es cierto! Este... A ver, apresa, apresa, apresa. No, tu mano. En la mano, amigos. Miren. Ya, mejor, mejor. ¿Qué prefieres? ¿A Andy o a Marianne M.G.? ¡Ey, ¿por qué le piensas? A ver, no, no, no. No, no puedo elegir. No, no, no me amenazas a Andy. ¡No, no! Obviamente el hijo a Andy no me está obligando a nada ni a amenazas. ¡Amenazando con nada! Y... No, no es cierto, amigos. No, pues ¿cómo voy a elegir? No, no me pueden dar a elegir eso. No, no, imposible. No puedo responder porque pues ambas aquí conmigo. Este... ¿Qué prefieres? ¿Dormir, comer o hacer del baño? ¡Ah, no manches! A ver, dormir, pues qué rico. Comer, pues qué rico. Hacer del baño, pues qué rico. No, pues... No, pues... No, pues... A ver... No, es que imagínate que como y quiero ir al baño. ¿Qué hago? O sea, ¿nunca podré ir al baño? No, nunca. No, no. ¿Y dónde voy a ver mi celular y mis notificaciones? ¿Pues qué? ¿Es cierto? ¿Pues qué? ¿Tenimos el celular al baño o qué? Ajá. Comer. Sí, comer. O sea, a ver, esta pregunta no sé si tomármela como ofensa o qué. Porque dicen, ¿qué prefieres? ¿Comer cucarachas o besar a Andy? O sea, a ver... Obviamente comer cucarachas. Preguntas que me ponen aquí. A ver... Sí, comer cucarachas. ¿Qué? ¿Qué prefieres? ¿Matarte en bicicleta o en patines? What up? Ninguna. En bicicleta. ¿Qué? Pues no. ¿Qué prefieres? No entrar para nada por un año. ¿A internet? Uy. ¿Para nada? Ala, no. ¿No saber nada del Yuri por un año? Absolutamente nada tampoco. Ni mangas, anime, nada. No saber nada del Yuri. Prefiero el internet, sino como hago videos para YouTube. ¿Cómo les creo contenido para ustedes? ¿Tener la Play 5 o tener hermanos? ¿Puedo vender los que tengo? No, no es cierto. Mis hermanos. De hecho, miren amigos, tengo la camisa de mi hermano de Historias del Mal, de su canal. A ver, yo aquí, yo aquí, con mi banda, mi banda me respalda. ¿Qué prefieres? ¿Oler todo el tiempo popó? ¿Qué? ¿O que tú siempre huelas a popó? Ah, pero o sea, si yo huelo a popó, yo no lo huelo. Ajá, exactamente. Ajá. ¿Que todos te huelan a ti a popó o que tú huelas popó y nadie más? Ah, que yo huela a popó. Claro. Sí, porque me voy a acostumbrar en cierto punto ya a oler a popó. Oler popó todo el rato, pues, voy a sentir que el popó está conmigo. Entonces, yo también voy a oler a popó. Entonces, es lo mismo. Vamos con la última, Pato. Oh, por Dios. Es importante tu respuesta. No. El mundo depende de lo que digas ahora mismo. Así que necesito que te concentres lo más que puedas. Que pongas tu mente en blanco. Ajá. Si proceses bien lo que dirás a continuación y que digas sí, ¿le vas a dar alante 500 pesos? Sí, no. Rayos. ¿Qué prefieres? ¿Dejar de ser youtuber o dejar de ver anime? No, amigos. Es que está muy difícil. No, 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 no. Ah, no sé, amigos. Es que si dejo de ser youtuber, ya no podría estar con ustedes. Ya no nos podríamos ver y yo conocerlos. Y abrazarnos juntos y ustedes verme. Y si puedo ser tiktoker. O streamar en Facebook. O subir videos a Facebook. No, 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 no. Pero es dejar de subir videos a todo internet. No, ahí dice youtuber. A todo internet. Bueno, sería más como dejar de ser creador de contenido. Ajá, dejar de ser creador. No, pues preferiría dejar de ver anime. Por ustedes, amigos. No podría dejarlos a ustedes. Me pongo a leer manga. Listo ya. Hice lo correcto. Pero bueno, amigos, eso fue todo en este video. Realmente espero les haya gustado. Ya saben que si les gustó, me pueden apoyar con su suculenta, Maniterev y compartiendo el video con todos sus amigos. Es que anime está amenazando. Recuerden suscribirse a este canal si todavía no lo hace. Y ponerme en un comentario. ¿Qué prefieres? Anime o videojuegos. Muchísimas gracias por todo, chicos. Recuerden que yo soy Pato. Ustedes son suculentos. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Chau! Esa cosa se ve rara. ¡A jabón! ¡Chau! ¡Ajá! ¡Ajá! Gracias por ver el video.